Se fue sin saber que yo sí lo amé, se fue sin creer en mí. Perdí la razón, sangré tanto amor que aún hoy siento el barrio me llevar contigo. Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. Me llevo contigo. Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. Camino al ayer, allá donde estés, hoy reto al olvido. Se fue sin saber que yo no me rindo. Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor. Devuélveme el alma en pie, devuélveme el amanecer. ¡Vamos! 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 Hoy vuelves conmigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Hoy vuelves conmigo Mi corazón me susurró A mí no vuelvas sin su amor Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer